Pues bienvenido a Destroyer ¿Alguna vez has hecho de ladrón? ¿Has simulado ser un ladrón? Pues en este juego, en Deep Simulator Vamos a hacer eso De ser un ladrón Vamos a seleccionar el perfil Vamos a dar un nuevo usuario Por ejemplo, distrito, vamos a poner Venga, vamos a avanzar la partida Y bueno, aquí tenemos A nuestro primer Ladrón Comenzamos juego Pues nada, aquí estamos Y bueno, pues es un Ladronzuelo de pacotilla Como siempre Y vamos a darle al espacio Para hablar Que nos van a hablar Oye, soy yo, Vinny Coge esa palanca y escúchame Tenemos mucho terreno que cubrir Bueno, nos dice que cojamos esa palanca Le vamos a dar a la E Y nos salta otro mensaje Los Lombardis Han pegado Han pagado a la tu fianza Son unos hombres generosos Pero se trata de reciprocidad No sé si me entiendes Veamos si estás a la altura de trabajo Atracas a casa Por mí la última Bueno, tenemos a la derecha Un nuevo tutorial que nos pone Acceso rápido Le vamos a dar Y nos dice acceso rápido Puedes añadir elementos Al acceso rápido Para poder usarlos rápidamente Ve al inventario Elige un elemento Y pulsa el botón Acceso rápido Vale, perfecto Pues el acceso rápido Es este Vale, perfecto Podemos coger aquí Nuestras cosas Aunque aquí no sale ahora mismo nada Pero bueno Ahora miraremos Bueno, aquí tenemos la E de inventario Bueno, aquí objetos Los que tenemos El acceso rápido Y esto Vale He dejado la palanca Bien, por mí Vamos a volver a coger Y bueno El acceso rápido No sé por qué no sale Vacío, vacío Vale, palanca Perfecto Venga, pues vamos a agacharnos Vamos a darle Un toquecito a la madera Y vamos a ir haciendo Un poquito el tutorial Que nos va a ir marcando Nuestro amigo Vinny A ver qué tal Vale, agazaparse Ya voy agazapado A ver qué dice por aquí Evita la luz Perfecto Evitamos la luz Nos vamos Por la derecha Ahí tenemos a un A un vecino Ahí sentadito En su casa Vale, perfecto Nos dice Vinny Oye Un drogata ha dejado Una linterna en el suelo Cógela Pero no dejes Que nadie vea la luz Y llame a la policía Que nadie vea la luz Vale Que no pase por la luz Vamos Pues vamos a ir por aquí Vamos a coger La linterna Del drogata Que no sé un drogata Qué hace con una linterna Pero bueno Cogemos Y tenemos acceso rápido Al nuevo tutorial Vamos a la T Escabulléndose Pues nada Con la letra C Luz y visibilidad Lo mismo que nos han dicho Que no podemos estar por la luz Que nos pueden pillar Vale A ver qué pone aquí Nos dice Rompe la ventana Vale, vamos a levantarnos Bueno, la rompo así Tal cual Bueno Pues la rompo Y le damos a la E Para abrir la ventana Y entrar Con la E Vamos a agazaparnos Aquí será para meternos Debajo de la cama Me imagino Está un poquito oscuro todo Vamos a ir robando aquí Todo lo que veamos A ver qué hay aquí Aquí hay una olla Aquí que hay más Dinero Unos platos Que voy a romper Por cierto Aquí no hay nada Para coger A ver Yo haciendo ruido Como siempre A ver No hay nada aquí Vale Perfecto A ver qué hay aquí abajo Unas zapatillas Y dinero Sí, premio Para acá A ver Aquí hay algo Nada Un detergente Un ganadero Nada Nada del otro mundo Vale Eso está abierto A ver Aquí hay unos cajones Vamos a abrir este Nada Nada Y nada Vale Tenemos una sartén Una tostadora Dinero Y Y Y Nada más Nada más Cambia la linterna Vamos a darle a la F A ver qué nos dice Nuestro amigo Es hora de irse tío Sube al coche Y no dejes que nadie Te vea con esa palanca Vale Bueno Pues la recogeremos ¿Esto qué es? Esto es No sé tío Cosa más rara Bueno Vamos a abrir la ventana Podríamos salir por la ventana Que nos dice O no nos dice nada No nos dice nada Vamos a ir por esta Bueno Hay que volver a salir A ver Vamos a ir por aquí No por aquí Eh Nos podríamos ir por aquella ventana ¿No? Ya que estamos Si nos vamos por esta ventana A ver Salimos por esta Y salimos por la puerta grande y todo Si señor Y ahora Como si fuera un hombre de paisano Caminamos por la Por la acera No hemos hecho nada Vale Perfecto Tenemos nuestro coche aquí Entramos A ver Esto no hay que hacerle el puente Y nada En nuestro coche ¿No? Perfecto Tenemos la llave Bueno Estamos haciendo un montón de ruido Pero bueno A ver Pues Veo que en el mapa Hay como Que están visionando Vamos a dar la C Para cambiar de mapa De cámara Y bueno Pues veo que son la gente Los testigos que puedan haber por ahí Venga Vamos a salir del pueblo Del vecindario Mejor dicho Mejor Y vámonos A ver donde vamos Vale Resumen Robado Nos dice Pues que hemos hecho Una cualificación Una clasificación De ladrón A O sea que Bastante bien Todas las estrellas Bueno Pues lo hemos hecho Bastante bien A ver que lo dice Vinny Si nos dice algo Claro Ahí le tenemos Buen trabajo Tío Esto podría funcionar Ve a dormir un poco Y lo recogeremos Por la mañana Venga Pues vamos a dormir ¿Dónde estamos Dormir? Aquí En este sofá Muy bien Pues dormimos aquí Vaya sitio Donde dormir Venga Vamos a levantarnos A la nueva mañana Que es un Baguete Un baguete Este ladrón Comprueba el ordenador Hay un par de cosas Que tengo que decirte Me imagino Que será este Herramientas para ladrones Te permite comprar Un nuevo kit online Pero puede que no tengas Lo que hace falta Para usarlos Todos Haz clic En foros tu robo Un foro tu robo Increíble Aquí puedes comprar secretos Consejos importantes Sobre qué hay Dónde Quién te protege Quién deja la puerta abierta Lo que sea Mira lo que he escrito En el 109 De Greenview Vale Pues parece ser Que esto es un foro Donde está En los suburbios De internet De google En la deep web Me imagino Que estará esto metido Y bueno Pues es un foro De ladrones Donde pues nos dan consejos En este caso Bueno dice Consejo de seguridad De la casa Que nos cuesta nada Lo compramos Posible localización Del botín Comprar Un viejo televisor Que vale un dólar Consejo de seguridad De la casa Que nos dice Llave de repuesto En un cajón Y Consejo de seguridad De la casa Vale Que dice Que nunca hay nadie En la casa Perfecto Ahora vuelve al coche Vale Perfecto Pues nos vamos a ir al coche Vamos a ir por donde hemos venido Salimos de nuestra casa Nuestra casa está chula Y tenemos más cosillas Por lo que se ve Algo que podremos interactuar Pero bueno Ya veremos Pista descubierta Llave tal No se que no se cuanto Pista descubierta Nunca hay nadie en casa Vale Me están dando las pistas En la parte derecha Y vamos a ver que nos dice Vinny Antes ve a vender tu botín En la casa De empeños Tendrás que vaciar los bolsillos Del 109 De Greenview Vale Pues vamos a ir a la casa de empeño Me imagino que tendremos que Devolver Bueno Devolver no Vender lo que hemos robado Venga Casa de empecho Empecios Vamos a la casa de empeños Pau Que bueno Como mola Está super guapa La casa de empeños Si señor Y aquí no podemos robar nada Sería un caos esto Bueno pues Muy buenas Que tal Bueno pues aquí tenemos Tetera Olla Vale pues vamos a vender Vale pues vamos a vender 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 Tostador Todo Todo vendido Ya es hora del 109 De Greenview Consígueme ese televisor Y no lo empeñes Vale pues vamos a cerrar la puerta Hasta luego Buenas señor Vamos a coger nuestro coche Vamos a irnos al 109 De Greenview Bueno tenemos aquí Antes de nada Que nos dice algo De la linterna Nos dice Pulsa F para cambiar Vale La F ya la hemos encendido antes Acción no deseada Suelta herramientas Y apaga la linterna Para evitar la atención Indeseada de otras personas Perfecto Vámonos Y vámonos a Greenview Vámonos al vecindario Este de Greenview Vamos a hacer ahí el palo A ver Tenemos que ir al 109 109 De la casa Pues bueno Aquí tenemos el vecindario De nuevo A ver Tenemos a la izquierda El 100 Vale Ahí lo tenemos El 109 está ahí a la izquierda Vale Vamos a dejar Mira como eso está ahí Que veo que se puede entrar por ahí Vamos a dejar el coche aquí Tal cual Pero tal cual Vamos a Bueno tal cual ahí No Aquí Venga vamos a bajar Vamos a abrir esto Y vamos a coger nuestra ganzúa De momento Romper esto Venga vamos a entrar en la casa Y vamos a ir despacito Vamos a hacerlo todo bien A ver Por lo que se ve aquí No creo que tenga llave La verdad que es un poco canteo El romper todo Como lo rompo A ver Aquí hay algo Aquí hay un baño Venga vamos a entrar por esta Abrimos la ventana Y entramos dentro Accedemos a la casa Venga Abrimos la puerta A ver Tenemos un tostador Nos lo llevamos Muy rico Una cacerola Bueno Una sartén en este caso Vale Perfecto Vale Ahí tenemos Yo creo que el televisor Efectivamente Mira la llave Que esta será la llave de la puerta Efectivamente Vamos a abrir este armario Y esto A ver Aquí hay dinero Muy rico Nada Aquí que hay Nada Y ahí abajo hay dinero también Joder Deja dinero por todos lados ¡Pues vámonos! Como hemos venido Que bien Ah mira Ahí hay otro cazo Vamos a coger ese cazo también Que nos viene muy bien Todo el dinero Que nos podamos recoger Vamos a guardar la ganzúa Vamos a coger esto Bueno vamos a dejar esto aquí Porque habrá que abrir la puerta Y nos vamos Pero vamos Pero ya mismo Vamos a hacer las cosas bien Ya que Hemos robado En plan sigilo Vamos a cerrar esta puerta Vamos a cerrar esta y esa Que por lo menos No crean que haya entrado nadie Aunque tengan una ventana rota Y así la policía Pues me imagino que Que Oh Viene la policía Me han visto Espérate Vámonos 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 Vamos a abrir esto El maletero Porque me imagino Que habrá que meterle al maletero Porque esto no me cabe De ninguna otra forma Y Bueno Vámonos 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 No nos da tiempo Hostia La policía Me cago en la presión Pero tío Si no me ha dado tiempo Eh Joder Me ha visto un vecino Que chivatos Que chivatos Los vecinos Bueno pues Ya estamos en el mismo Lugar de antes Ya hemos cogido Pues todo Ahora si que no nos ha visto nadie Vamos a meter esto aquí Y nada Vamos a cerrar el maletero Ahora si que si Ya no podemos ir Tal cual Sin ningún tipo de problema Hasta que no entiendo Porque me ha Claro Es que me he ido Para donde no tenía que ir Se ha intentado subir por ahí Y no No Me ha dado Vamos Se está haciendo un ruido ahora Increíble Nadie me está viendo Pero hago mucho ruido Hago mucho ruido Porque voy en un coche Vamos Llevo mi televisor Y nos vamos del vecindario Venga Vamos a casa Que nos dijo Que no vendiéramos el televisor A ver que nos dicen Robado Vale Todo Perfecto Si Nivel superado Recuerda canjear los puntos de habilidad No utilizados en la pestaña habilidades Ok Vale Pues ese Vale Un nivel de clasificación bueno Veo que tienes mi pantalla Ir a Black Bay Vale Me imagino que será Black Bay Será como Ebay ¿No? En el ordenador Black Bay Puse allí una página para el televisor Ve allí y véndelo Vale Pues zapatos electrónicos Vender Buen trabajo Ahora haz clic en la pestaña de alquilar a un matón Vale Alquilar Aquí podrás encontrar Un poco de trabajo extra He subido uno para ti Uno relacionado con unos platos Rompe sus platos Vale Lo aceptamos A ver que nos pone Trabajo aceptado Rompe sus platos Y bueno Nos dice aquí algo más T Objeto grande Vale El maletero me imaginaba Y rompe los platos del 110 Venga Pues vámonos al 110 Lo que pasa es que me imagino que tendré que ir a la casa de empeños Antes de nada ¿No? A vender todo No sé Bueno De momento vamos a romper los platos Y ya está Vámonos a Greenview A romper los platos Y bueno pues Está bastante bien Es el ladrón aquí Impecable 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 ¿No? Un ladrón de guante negro Bueno bueno Dale like si te gusta el vídeo Y podamos continuar Y podamos continuar esta serie Venga Historia rompe los platos del 110 Vámonos a ir a la izquierda Y bueno El 110 es la siguiente casa La 109 Donde hemos hecho antes el horror Que hemos hecho todo el palo ¿No? Bueno vamos a aparcar el coche por aquí Porque el 110 estará por aquí Ese es el 110 Venga Salimos del coche Y vamos a ver Si por aquí Se puede entrar Si se puede entrar Tranquilos Tan guay Oh Y una ventana abierta Pues nada Me la han puesto a huevo Venga pues entramos en modo sigilo Cogemos la ganzúa Aquí hay unos platos Los rompemos Esto me lo robo A ver que dice Acabo de oír Que ni siquiera sabes forzar una cerradura Ve a aprender Lo básico Estoy seguro que ya Ya has conseguido suficiente habilidad Vale verdad Tienes razón No he cogido habilidades Y no he forzado nada O sea lo he forzado Perdón No lo he forzado Ah ya no tengo más espacio ¿No? Pero habrá dinero por aquí ¿No? Porque antes hubo dinero Y yo creo que esto será un bucle Pues no No hay dinero ¿No? Yo pensaba que iba a haber dinero por aquí Estoy lleno Pues nada Vamos a salir de aquí Vámonos de aquí O sea tenía que haber forzado la cerradura realmente No hay nadie por aquí ¿No? Joder ¿Por aquí puedo salir? Esto es otra casa Madre mía me metí en la casa de otro Bueno voy a quitarme la... Esta O un coche aparcado en un lugar extraño No sé ¿Esto lo puedo romper? Sí O sea me estoy metiendo en todas las casas Vale ya la que estoy haciendo un anallamiento de morada Total Vamos y no puedo salir de aquí Estoy rompiendo todo Bueno voy a salir de aquí Y si por aquí puedo salir Tal cual Le cerramos la puerta al del 111 Y ya está ¿Eh? ¿Qué dice este? Un coche aparcado en lugar... ¡Qué cabrona! Señora ¿Qué es mi hombre? Vaya a la mierda hombre Con el coche aparcado Hay que ser tonta Pesada la niña Con llamar a la policía Vámonos de aquí Echando amistos Persecución policial A ver que nos dicen la T Persecución policial Puedes escapar de la policía Abandonando el vecindario O puedes esconderte en el armario Contenedor debajo de la cama Y esperar hasta que la policía se vaya Vale Nosotros vamos a optar por irnos del vecindario Y hasta luego Lucas Y ahí se quedan La niña chivata de los huevis Y nada Vamos a ir a la casa de empeños Vamos a vender antes de nada Todo lo que tenemos Porque tenemos bastantes cosas en el este A ver Tenemos sigilo muy mal Eh... Vale una F Bueno da igual Venga vamos a vender este ¿Qué tal hombre? Pues nada aquí andamos Vamos a vender toda esta mierda Vale perfecto Hasta luego machote Ahí te quedas Vale no te cedas la puerta Paso de ti Vale ahora sí que sí Nos vamos a casa A ver que nos encontramos en casa Porque ya paso de ir al vecindario otra vez Porque no hay nada que hacer allí A ver Me parece que tenemos que aprender Eh... Vale con las habilidades A ver si las habilidades se sacaban aquí Esto es ganzúas nivel 1 Aprender Y podíamos aprender ya el nivel 2 No nos deja Vale Excelente Ahora cómprate unas ganzúas simples En herramientas para ladrones Vale Eso sí que lo vimos aquí en el ordenador Que en herramientas para ladrones Tienes aquí Eh... Ganzúas Una ganzúas nivel 2 Ganzúas simples Ven nos compramos una Y nos va a decir algo más Antes de meterte en un problema Prueba en una cerradura de entrenamiento He dejado una en el garaje Vale o sea abajo tiene una aquí Esta será Vale Esto me imagino que será Enlazando esto Para que vaya A ver A ver, a ver, a ver Ah... Vale, vale, vale Esto va Que tienes que ir sacando esto Ah, he roto una Tendrá que ir igual, ¿no? Con la ganzúa Hostia, me he vuelto a cargar otra Tienes que encontrar El ángulo correcto Vale El ángulo correcto Pues el ángulo correcto Sería este Hostia, me he vuelto a cargar Vale, vale, vale Ya está Ya, ya lo he entendido Tienes que ir haciendo Como una L A ver, nos dice Rutinas de los inquilinos Si te acercas lo suficiente Puedes marcar a un inquilino Para descubrir su rutina diaria Por defecto Botón central del ratón Vale, eso a acordarme Persecución pelucía Nada, esto ya está hecho Vamos Hiciste un buen trabajo Con ese viejo televisión En la casa vacía Para conseguir un trabajo De verdad Tendrás que llegar A la organización Ve Al 1.11 A las 7 De la mañana Y observa 1.11 O sea, al 111 Vamos A las 7 de la mañana Pues bueno Vamos a dormir A las 7 de la mañana Bueno A las 7 de la mañana Vamos a dormir Hasta las 6 de la mañana A las 7 Si no No sé cómo irá de rápido Luego esto Vámonos aquí Eh No sé qué hora es ahora Pero bueno Vámonos allí Vámonos allí A ver qué Encontramos allí Al 111 Al 111 Al 111 Me hace subirme aquí Ah, vale Rutina de inquilino A ver si no le veo No sé si entrar y todo Ahí está A investigar No Cago en tross Señora Lo siento Le cierro la puerta Hostia ¿A dónde me voy? Uy, 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 uy Hay un problema que me va a meter Por aquí Por aquí Eh Joder Me ha visto la tía Hasta que se vayan Me da igual Espero que se vaya algún día No sé qué hay que hacer aquí, realmente Esperamos, esta tía ya le he visto la rutina, ¿no? Sala de Star 2 A ver si vamos a ir poco a poco Vamos a ir pillando a la tía esta A ver si se mueve, se está tocando ahí la tía Se está tocando todo Ah, vale, vale, vale Que tengo que estar esperando Allí hay una caja, espera que se vayan Y tráeme esa caja Vale, esta se va, vale, o sea, las 7 se van O sea, este se va, ahora este de aquí A ver Pista descubierta O sea, la tía se ha ido Y ahora el tío este Hay que ir a por la caja esta O sea, se ha movido Se ha movido de aquí Ah, hay una caja ahí Se sienta Es más pago que la chaqueta en guardia Y se pone como la greca esa guía cerveza Vamos a ver al tío este Que no me vea Que no me vea Hostia, ¿y cómo voy a entrar ahí? A ver, a ver qué rutina hace O sea, se queda sentado Pero si abro aquí la puerta Me va a ver de tirón Vamos, lo tengo bien Lo tengo claro Vale, ¿a dónde va? Ah, ahora se va para allá Se pone a hacer el idiota Amigo Ahora tengo que Bueno, ya verás Me digas que me he cargado la ganzúa Cago en rost Tengo que comprar otra ganzúa No Otra vez Ya hemos roto Vale, ya lo hemos abierto Ahora Lo que quiero ver es Qué hace el tío este O sea, vuelve otra vez ¿A dónde va? No Me cago en rost ¡Qué pesado! Venga, vamos a hacerlo bien Sin forzar No No te rompas, por favor No quiero romper No 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 tengo más Otra, otra Tengo que ir a por otra Hola, vecino Bueno, ahora sí que tiene que ser, ¿no? Cago en rost Ahora Vale, pues entramos en la casa Espero que no al cerrar la se me haya cerrado Espero Cogemos esta mierda de caja Y ya que estamos Vamos a robar más cosas, ¿no? Un cazo Esto no Ya que estamos, robamos Y ya que estamos Rompemos No se puede romper Qué mierda tiene este tío Oh, una tele Y me la voy a llevar A ver qué tiene aquí Oh, sí Sí, señor Sí, señor Eh, nada, nada Dos pantalones Otros pantalones Una gorra Y dinero Juego con la cerveza Este es un borracho de mierda Y la tele Esta me la llevo Ya veis que si me la llevo Esto no es nada, ¿no? Oh, una caja fuerte Con dinerito Dinerito rico Para mí No hay nada Ya no hay nada Voy a mirar bien Que no me haya dejado Algo Aquí el papel del culo Me voy a haber llevado Pero no No es interesante El papel del culo Uy Vámonos Vámonos, vámonos Deja esta aquí ¿Dónde está la tele? ¿La tele? ¿Y la tele? Vámonos Ahora sí Pues vamos a la casa Pero antes de nada Antes de la casa Lo vamos a dejar En el siguiente episodio Esto Porque a ver ¿Qué es lo que ocurre? Si queréis verlo Pues nada Dar like al vídeo Ahí Reventarlo Y vemos en el siguiente gameplay A ver qué es lo que ocurre Con esa caja Tan misteriosa ¿Qué es lo que tiene dentro? Espero en el siguiente gameplay De DF Simulator A ver qué es lo que hay en esa caja Chao Destroyers Subtitulado freaking out Adiós Ab Underground Subtitulado Subtitulado